Buenos días. Buenos días, señora Malini. Sí, soy yo. Le habla Simón Fuentes, el comisario de Paramonga. ¿Qué tal? ¿Para qué me llama? Hemos encontrado a un anciano en muy mal estado que repite constantemente su nombre. ¿Nombre? ¿De qué anciano se trata? Bruno Picasso. No lo sabemos. No es capaz de identificarse. Solo la menciona y repite la palabra madame. Eso es imposible. La única persona que me llama así está fuera del país. Entiendo. Si el anciano insiste en conocerla o logra identificarse, me comunicaré nuevamente. Por el momento procederemos a trasladarlo a un hospital. Hasta luego. Hasta luego. Peter, está ocurriendo algo muy extraño. Me han informado que hay una persona en muy mal estado que dice que yo soy su madame. Por favor, confirmame que estás bien. No, 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 no. Peter siempre contesta rápido. ¿Dónde está esa libreta? ¿Dónde está esa libreta? ¿Dónde está esa libreta? ¿Dónde está esa libreta? Manolo, hijo de Peter. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Francesca Maldini. Bien, gracias, sí. Mira, estoy llamando a tu papá, pero no me contesta. ¿Sabes dónde está? ¿Está contigo? ¿Qué? Pero hace meses. Se fue a verte. Escucha. Desde que se fue a verte, yo he estado hablando con él por teléfono. A Mississippi. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Me voy al restaurante, Fran. Voy a hacer una convocatoria para conseguir personal nuevo. Tú vienes conmigo. ¿A dónde? ¿Estás bien? Peter, creo que está en problemas. Voy por mi cartera. ¿Peter? Fran, deben ser unos estafadores. No les hagas caso. El comisario de Paramonga, eso te dijeron y tú les creíste. ¿Y por qué tendría que mentir? Dijo su madam. ¿Quién sabe de eso? Bueno, eso quiere decir que te metió un cuentazo con lo de su hijo y se mandó a mudar a cualquier otro lado. Ese narizón no es de fiar. Esto no tiene ningún sentido. Seguramente se ha entregado al trago. Por eso la dificultad para comunicarse. ¿Qué estás hablando? Vamos, acompáñame. Está bien, pero voy a avisarle a Pacho. Seguro tu familia te debe andar buscando. No debe tardar en aparecer. ¿Qué estará pasando por esa cabecita? Mi abuelita también estaba así como tú y solo había que tratarla bonito y darle mucho amor. ¿Ves? Cada vez te voy dejando más guapo. Ahora todas mis compañeras se van a enamorar de ti. Vas a verla. Buenas tardes. ¿Ustedes son familiares del señor? ¿PITER? ¡Gracias! Miss, voy por el doctor Peter, ¿qué te pasó? No Por favor, Peter ¿Qué te ha ocurrido? Necesito saber Dime, ayúdame Fran, yo creo que no está en sus cabales Imposible Peter, ¿dónde has estado todo este tiempo? A mí me parece que está fuera de sí Sigue en shock No me imagino que puede haberle pasado Bueno, a mí se me ocurren algunas cosas que pueden haberle pasado Te prometo que vas a estar bien, Peter Yo voy a cuidar de ti y que nada te pase Y volverás a ser el hombre bueno Noble y atento que siempre fuiste Con solo Yo voy a cuidar de ti ¡Si sí! P Señora ¿Hiciste lo que te pedí? Sí, mi señora ¿Y por qué no me avisaste? ¿Tuviste alguna complicación? No No hubo problemas Solo que demoré porque tuve unas cosas que hacer Espero no encontrarme con sorpresas No, para nada Ya está listo y nadie lo va a encontrar Excelente ¿Cómo hubiese disfrutado terminar yo misma contigo, Peter? Uno menos en mi lista Buenas tardes ¿Ustedes son familiares del paciente? Sí, doctor ¿Cuál es su estado? Bueno, para empezar debo decirle que el paciente llegó en un estado muy lamentable Parecía un indigente Tenía síndrome visibles de una deshidratación severa Y eso es lo que hemos estado tratando con prioridad Presenta además cuadros de una desnutrición moderada Pero se le nota ido Desconcertado No es el mismo Sí Aunque nos falta evaluar su estado mental Debo decirles que presenta también síntomas de un trastorno de estrés postraumático ¿Qué fue lo que lo originó? Bueno, eso es lo que nosotros queríamos que ustedes nos aclaren ¿Él ha estado dispuesto a algún evento perturbador, peligroso? No sabemos Hace mucho tiempo que no lo veíamos Bueno, para haber llegado en ese estado de pastrulidad que usted menciona Tiene que haberle entrado al trago, a las drogas duras Imposible Peter no tiene vicios Además he estado hablando con él y estaba bien Bueno, entonces está senil Debe haberse caído y golpeado la cabeza y eso lo desorientó O lo drogaron Alguna explicación tiene que haber Todavía hace falta que hacer varias pruebas de descarte general Para tener un panorama más completo Lamentablemente en este lugar no contamos con todas las especialidades Y mucho menos con los instrumentos Voy a llevarlo a una clínica para que le hagan todos los exámenes Gracias doctor De nada Bien, ahora mismo firmaré su traslado Con permiso Gracias Mi culpa No, no debí botarlo de la casa No, Frank No, no es tu culpa Sea lo que sea lo que le haya pasado Tú no eres responsable Tranquilo, Peter Vas a estar bien, te lo prometo Me casé con la madre Teresa de Calcuta El señor Peter es fuerte Yo sé que se va a recuperar pronto Giro no entendiendo ¿Qué pasando con Peterson? Todo está bien raro Alguien no pierde el juicio de un día para otro Algo le tienen que haber hecho ¿Pero quién? ¿Peterson siendo buena persona? ¿Peterson no teniendo enemigos? No lo sé señor Giro Dicen que lo encontraron caminando en medio de la calle como el hosto Ahí viene el carro de la Noni Ahí viene, viene Ahí está Ahí está Giro De la Noni Atrás está Vamos, vamos, vamos Sí, claro Sí Qué gusto tenerte de vuelta, Peter Te extrañamos mucho, Peter Bienvenido de vuelta, Peter Buena, Peter Te escapaste nuevamente de la pelona como los grandes Ya te ves, diablo Hola, Petercito Qué bueno tenerte de regreso, Peter ¿Peter, dónde es, Chilita? Picsi, se te ve mucho mejor de lo que decía la maca Sí No hablen todos a la vez, por favor Lo pueden aturdir Un gusto verte, Peter ¿Cómo estás, viejo amigo? No Tiene problemas de memoria Por eso no reconoce a todos Con el tiempo va a ir mejorando Yo le traje este presente para que recuerde viejos tiempos Ahí está Eso es, eso es, el olfato El olfato le puede hacer recuperar la memoria Hay que acelerar el proceso ¡No, no, 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 no! No lo digo yo, lo dice la ciencia Yuli, lleven a Peter adentro Tiene que descansar No va a ayudar, mamá No, pues No seas irresponsable ¿Ya sabes lo que le pasó? No Sospechamos que ha estado viviendo en la calle En situación de abandono Pero respondí a mis mensajes A los míos también ¿Viviendo en la calle? Y en estado deplorable ¿Y las autoridades dónde están? Uno se siente desprotegido Y ha vuelto Él ya estaba raro Desde antes de irse Dice que Estados Unidos Ni siquiera se despidió Bueno, con un mensaje Voy a llegar hasta el fondo de este asunto Téngalo por seguro Para lo que necesite Estamos aquí para apoyarla, doña Francesca Muchas gracias Qué pena, qué pena Qué pena Pobre Estaba en la calle Estuvo Como loco calato Estaba en la calle Estaba en la calle Como loco calato No es una calle